La vida pasa para todos, pero para todos la vida no pasa igual Algunos están locos, porque no tienen ni dinero ni casa ni nada Ahora sigo solo, por eso cuando escribo yo me pongo a llorar Como Joey Luis o Tyson, este round de una yo lo pienso ganar La derrota es lo que toca, si tu cuerpo y tu mente ya explotan Las fatigas ya son pocas, fuera de mi lado malas épocas La muerte viene detrás, donde vas no te pierdas más Es lo que tienes tu que dar, lo que acabas de sembrar lo recogerás Así que ponte tu las pilas Busca nuevos horizontes, es tu única salida Ahora es el momento de que decores tu vida Olvida los problemas, busca una nueva piba Que te diga que te espera, que te quiere, que te cuida Y tu le digas que tu mueres, que por ella das tu vida Ahora corre, ríe, juega, ama y di Que no sientes esas ganas de ser libre y sonreír De nada te sirve estar triste, ya viste la venda Te mata, te ciega, te tapa el camino de nubes negras Hacia tu porvenir La vida pasa para todos Pero para todos la vida no pasa igual Algunos están locos Porque no tienen ni dinero, ni casa, ni na Ahora sigo solo Por eso cuando escribo yo me pongo a llorar Como Joel, Luis o Tyson Este round de una yo lo pienso ganar Tanto tiempo en el fondo buscando un modo de hallar el retorno Sumergido en formol sin apenas ver el sol Yo me maltrataba, trataba de atraer retales que hacen daño Que me mataban, es que se atrapase el ayer Este presente pasa por tu lado Y tu gente no ve tu sonrisa atrapada por el pasado Pero entre cenizas, brotes verdes vuelven a crecer mano a mano Contra el destino lejano y el diablo vestido de hermano El objetivo más sabio es uno y está claro Es seguir el duro y largo camino A pesar de estar desnudo, frustrado, perdido, en viste contra lo dañino Un confuro, descargo, muros de sentimientos puros Y no me hundo en el letargo Descargo rabia, es la terapia más sabia Si no caigo en babia, en lo más profundo del fango Si no tengo algo La vida pasa para todos Pero para todos la vida no pasa igual Algunos están locos Porque no tienen ni dinero, ni casa, ni nada Ahora sigo solo Por eso cuando escribo yo me pongo a llorar Como Joel, Luis o Tyson Este round de una yo lo pienso ganar Y si miento, no siento, comprendo, lamento Y encuentro, recuento el paso del tiempo Y en versos lo cuento Que duermo, despierto y en algún momento Te mento y te siento Y arrepentimiento de estar en un cuerpo Que siente que miente, que calma la mente Y en este presente es amar la soga Y escúchame ahora Quiero, más que querer lo necesito Ese sentimiento que me llama a gritos Ese que se fue, quién sabe dónde Ese que se fue y lleva tu nombre Ya no tengo lágrimas, pero sigo herido Esta herida abierta que cerrarla no consigo Ya he perdido el rumbo y a tus ojos ya no llego Yo sigo adelante, pero es un quiero y no puedo La vida pasa para todos Pero para todos la vida no pasa igual Algunos están locos Porque no tienen ni dinero, ni casa, ni na Ahora sigo solo Por eso cuando escribo yo me pongo a llorar Como Joel, Luis o Tyson Este round de una yo lo pienso ganar Altyazı M.A. Gracias.